Salom, esta semana Perashat Vayeshev, conta Chaim Valder, escritor israelense Chaim Valder, tiene varios libros diferenciados, uno de sus libros se llama Anashim Mesaprim Al-Azmam, personas particulares que mandan su historia para él y él publica esas historias, obviamente son historias diferenciadas con alguna licción de moral muy fuerte. Y él cuenta en el volumen 11, y él dice así, que había, vamos llamar a él de Shaul, Shaul ficou de repente una noche, estaba pasando mal, dio vontade de vomitar, fue vomitar y vomitó con sangre. Y ahí, en medio de la noche, era a 1 de la madrugada y no sabía qué hacer, la esposa dijo a él, porque si no llega al médico, pero ahora en medio de la madrugada va a ligar, la esposa dijo a él, atenta, dos toques, tres toques, si atenderá, todo bien, si no, esperamos hasta mañana, entonces él liga para el médico de él, Shaul liga para el médico de él, y en un primer toque levanta el teléfono, aló, quién es, Shaul, está, vomité de sangre, directo se va para pronto socorro, desliga, va para pronto socorro. Justamente, va a ir con la esposa para pronto socorro. Y en el comienzo, ellos realmente atendieron él rápido, pero después ellos percibieron que era nada grave, era un problema en la farinja o narinja y el esófago y nada, 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 nada fuera del normal, pero ya que estaba en medio de la noche, ya que le hizo algunos exámenes, le dijo a él, vamos a hacer un poco más de exámenes para ustedes salir de aquí, zero, ¿está bien? Ahí, ellos fican sentados esperando y a esposa de Shaul dice para Shaul, olha, tiene una persona ahí, yo estoy viendo que él está muy, muy preocupado, está yendo y volando, y volando, muy preocupado. Y Shaul dice para la esposa, bueno, un pronto socorro es realmente un lugar de preocupación, no es un lugar de fiesta, es un lugar que las personas están preocupadas. Pero yo estoy sentiendo que él está muy, muy preocupado, ¿por qué usted no se aproxima a él? Daqui a poco, en el fin de la historia, voy a hablar a dónde, qué semana era, qué perasía era. Inclusive, ella dice para él, olha, en el versículo, en esta semana está escrito así, así, va, pregunta para él. Bueno, Shaul no tenía mucha voluntad, pero la esposa insistió tanto, él se aproxima de este señor y dice, bueno, ¿noite, todo bien? Yo estoy viendo que usted está con el rostro muy, muy preocupado. ¿Alguna cosa que tal vez yo pueda te ayudar? Él me dijo, creo, creo que es difícil de me ayudar, pero voy a contar lo que está sucediendo. Yo traje mi hijo de 16 años, un accidente en casa, él cortó los dos dedos, y a gente vio, puso una sacola con gelo y trajimos él aquí. Quer dizer, yo traje él aquí, mi esposa está en casa esperando mi teléfono y después de una pequeña avaliación de los médicos, ellos se sentan rápidamente, llaman un cirujón, llaman otro, ellos deciden ir al hospital, que dos opciones tienen, una forma de hacer una cirugía y volver a colocar los dedos, pero hay un riesgo muy grande. Si la cirugía está bien, si no está bien, puede quedar paralizada, esta mano va a quedar sin movimiento y, en verdad, si, usted decide, padre, o que quiere dejar de hacer la cirugía va a quedar con tres dedos funcionando normalmente, va a quedar sin dos, o que testa y intenta hacer la cirugía y más el riesgo es grande. Y yo tengo meia hora para decidir y yo no sé para qué saber, qué hacer, y yo no puedo me ligar para mi esposa, porque si me ligar para mi esposa fica más histérico, y peor a situación, yo no sé qué hacer. Shaul, que era religioso, dice para él y olía, se ovió hablar, hay una, en verdad no tiene quien pueda ayudar aquí, hay una persona solo, todo el Estado de Israel que puede te ayudar, se llama Rav Elimelech Führer. Rav Elimelech Führer, abro un paréntesis en la historia, él tiene una institución que se llama Ezra Lamarpé, que justamente el trabajo de él es precisamente saber cuál es la enfermedad, cuál es el médico que mejor trata esta enfermedad, y él casa entre los dos, e inclusive fuera de Israel, él intentó una institución, una locura como funciona todo esto. Pero es todo bien, él se ovió hablar de Rav Elimelech, el famoso en Israel, incluso entre los que no son religiosos, se ovió hablar, pero como vos, liga para él ahora, tres de madrugada, falou, deixa yo tentar, dice Shaul para él, deixa yo tentar, él pega su teléfono y empieza a ligar, el ayudante del ayudante, el ayudante del ayudante, dice, pum, pá, 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 no pasan 20 minutos, o Rav Führer está en el teléfono, él, con el teléfono de este Shaul, y él pasa el teléfono, pero el padre estaba tan conmocionado que no conseguía ni hablar, entonces el Shaul explicó para él, más o menos del problema, dos dedos, está, está, están diciendo así, dos opciones, y ahí Rav Führer pide, me pasa con, me pasa con, con el padre del menino, y este padre del menino, habla con él en cinco minutos, espera ahí, en diez minutos yo te ligo, ¿tá bueno? Así les desligamos el teléfono, pasan seis minutos y él toca el teléfono, Rav Führer en el teléfono a línea y él dice, mira, usted va a hacer la cirugía, pero no aquí en este hospital, usted va a pegar, va a dar, va a assinar que usted está llevando a su responsabilidad, se lleva a su hijo y va a ir al hospital Asaf Arrofe, es un tipo de hospital en Israel, ahí usted va a procurar un médico X y va a hacer la cirugía, únicamente, él ya sabe y está esperando ustedes, sale ya corriendo, él desliga el teléfono y este hombre pregunta para Shaul, ¿y qué hago? Fase exactamente lo que Rav Führer, ¿y qué hago? Bueno, en este momento, este padre de este menino pide, desconta a Shaul, pide mi el número de teléfono, pero yo esqueci de pedir el teléfono de él, el número de él. Bueno, él sale corriendo, muy bueno, la historia continúa. De mañana, él, cuando hasta llegara en casa, ya era casi el horario de primera reza, él le dice a la esposa que voy a deitar ahora, voy a esperar más 15 minutos, voy a rezar. Van a rezar, él se encuentra con un médico de él, con un médico de él, que él rezaba normalmente en vaticínio, el primero mañana de mañana cedo, y él se aproximó del médico y dice, disculpa que donde te ligué, pero en verdad no era nada grave. Dice, voy a te hablar lo que sucedió. Normalmente yo deito muy cedo, porque yo acuerdo muy cedo, se está viendo que ahora son cinco y media y ya estoy en pie aquí en la sinagoga, pero esta noche justamente estaba leyendo un artículo sobre alguien que vomitó en Europa, alguien que vomitó sangre y los médicos en el comienzo pensaron que era nada y después de dos días el cara vio a fallecer porque tenía un furo en el intestino y que no percibiran. Y por eso te mandé correndo para el hospital. Minashamayi. Y dice, ya lo dice para el médico, sabe lo que? Minashamayi no fue para mí, usted quedó acordado hasta esa hora para salvar, creo que los dedos de una persona y contó todo el episodio para él. Pero más, todo Minashamayi como encajó, más, él no sabía cómo fue la cirugía y ni sabía el teléfono de él para poder ligar para este padre. Todo bien. Meos caros amigos, pasa hace tres meses. De repente, Shaul en casa toca el teléfono. Aló, ah, es el padre de un niño. ¿Vocés está en casa? Sí. Bueno, fica la meia hora, a gente llega la, de repente, en un bairro de religiosos que normalmente aparecen tres, cuatro carrones así grandes sobre toda la familia, desde el avión hasta todo el mundo. Viene agradecer a Shaul que él justamente hizo contacto con el Raffiller. Y él dice para... el padre dice, llega para Shaul y dice, mira, en realidad, si esto... yo llegué lá y el hospital, él hizo eso por conta del hospital, que se entró en el convenio médico, yo no tenía que pagar nada. Si yo tuviese que pagar esto de una forma particular, saliera, saliera, costaría, por lo menos, un cemíchec. Aquí está el envelope, pega ese cemíchec. El Shaul ficou nervoso y dijo, no, ¿se acha que voy a vender esa mitzvá? Salve, los dedos, yo voy a vender esa mitzvá, voy a pagar para usted? No. Él no aceptó, no aceptó, no insistió, no aceptó. Todo bien. Un menino de 16 años, él pega, que estaba muy emocionado, que salvó los dedos y demás. Él dice, él hizo un pequeño papel y dice, señor Shaul, yo quiero decirle al señor que yo, a partir de este momento, a pesar de yo nunca haber colocado tfilín, desde el bar mitzvá, no colocó tfilín, tenía 16 años, yo recibo sobre mí colocar todos los días tfilín, por este milagre que sucedió conmigo, gracias a usted, que voy a ser religioso. Y ahí, Shaul ficou realmente emocionado, comenzó a llorar. Abrazó él y dice, muy bueno, ese es el mejor gesto que usted puede hacer conmigo, que un judío, si yo vi en el mundo para que un judío coloque tfilín todos los días, ya es suficiente para mí, todo bien, y él se despede y va a ir. Pasan más seis meses, pasa un poquito más, un tiempo más, y noiva, a filha de este Shaul y los preparativos para el casamiento. De tanto en tanto, una vez por mes, antes de las festas, él se hablaba en el teléfono, el padre del niño con Shaul, y este Shaul acaba convidando a él para el casamiento de la hija de Shaul, que va a suceder un año, exactamente después del accidente, en el hospital. Muy bueno, no vio a todas las manos, fue al casamiento religioso, vio solo el padre y el niño. Antes de se despedir, el costumbre, en Israel es muy común, el pessoal deja presente el envelope, y él dio dos envelopes, un para el noivo y un para usted, está bien, cumprimentó, salamá, fue embora. Cuando llega a casa, antes, perdón, cuando este Shaul va a acertar las cuentas, todo esto, Shaul contando y Rav en Valder, escriba eso en el volumen 11. Shaul va a pagar las cuentas, llama al fotógrafo, dice, ¿cuánto estoy deviendo aún? Y le dijo, ya fue pago. Bueno, él pensó que el consogro pagó. Fue en la orquesta, fue pago. Fue en un salón de fiesta, pagó la comida, bufé, ya fue pago. Bueno, él no entendía, le dijo, tal vez, mi sogro es el consogro, de él realmente un poco ieque, y tal vez él pagó todo anticipado. Cuando llega en casa, él abre los envelopes y él veta todos los recibos, desde el fotógrafo, ateo, todo, él pagó. Él ficou realmente muy emocionado, muy emocionado. Pasan una semana y recibe una carta, no sé si era una carta o era un e-mail, no sé qué época era, recibe una información de un menino, que el menino está pidiendo disculpas, que él le olvidó de colocar el tefilín durante siete días. Que ellos viajaran y le olvidó de llevar el tefilín y quería pedir disculpas para Shaul porque le prometió vestir el tefilín. Y ahí él pegó el teléfono y comenzó a hablar, pero no tiene problema, se le olvidó, claro que Dios va a te perdoar, papá, 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 papá. Y él dice, ¿qué día era que usted no colocó el tefilín? Dice, cuando a gente viajó Pesach al hotel, viajamos Pesach al hotel y yo no leí el tefilín y esqueci siete días. Fale, Hashem, cuida de usted, siete días en Pesach, a gente no colocó el tefilín. Hasta aquí la historia. Los dos episodios, el primero del casamiento, el segundo del casamiento y el primero del hospital sucederán en Perashat Vayeshev. ¿Y qué tiene que ver con la Perashat? La Perashat nos cuenta lo siguiente, cuando Yosef estaba ya en la prisión y junto con él estaban Sara Ofim y Sara Mashkim, los dos ministros de paróquia quedaron presos por causa que ellos tenían faliado en su servicio. Entonces, de repente, un día, ellos se levantan y el rostro de ellos veinam zoafim. Dice el versículo en el capítulo 40, versículo 7. Y dice Yosef, ¿Por qué su rostro está mal hoy? ¿Por qué la Torah nos cuenta esto? Meos caros amigos, la Torah nos cuenta esto para nos enseñar que justamente cuando usted ve ese hombre, o menos que ellos estaban en la prisión, y en la prisión nadie está feliz y contento. Como este hombre que estaba en el hospital y la esposa de Shaul dice para Shaul, mira, Perashat a Shavua, habló para él, Madúa Yosef preguntó, Madúa Penehem Raimayom. Él percebeu que él estaba con un rostro diferente, en situación de plural, preocupado. Y ahí él manda preguntar. Y ese milagre aconteceu con él. Gracias a que la esposa de Shaul dice para él, oye a usted, pregunta para él. Está escrito en la Perashat a semana, Madúa Penehem Raimayom. Otra vez, una dica de la Perashat. Usted ve como los detalles que la Torah nos enseñan en las historias son licción de moral, licción de conducta. Como usted, usted tiene su amigo, usted tiene un conocido, incluso que no sea conocido. Se ve él con un rostro ruido. Pregunta para él, ¿por qué está así? Tal vez tenga un problema, tal vez pueda ayudar. Si no puede ayudar, no puede ayudar, pero tal vez si usted puede ayudar. Shabbat shalom.